Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos desde la ciudad de Miami con Gladys Ruiz, la dura del norte, ganadora del sexto lugar en el concurso del productor ejecutivo Dye Yankee, la reina de la canción. Bueno, cuéntanos un poquito más acerca de cómo fue tu experiencia, cómo es que tú lograste llegar a este concurso. Bien, chicas, primero que nada, gracias por la invitación y por la entrevista. Hola, quiero mandar un saludo para toda la gente de Tamaulipas, para la gente de Chicago también, con todo mi corazón. Bueno, fue una experiencia muy bonita, sobre todo por ser puras mujeres, una competencia entre puras mujeres es complicado porque crees que va a haber, pues, imagínate puras viejas de nulo de... Imagínate, tráete algunas juntas, Gladys. Sí, sí. Más adelante nos cuentas cómo fue para ti esa experiencia, porque tú sabes que nosotros como mujeres de repente somos un poquito complicadas. Claro, pero en este caso sí, sí, nos llevamos bien, podemos trabajar juntas y, bueno, cada una con diferentes esencias, carácter, manera de cantar, interpretar, etcétera, pero aún así la sobresalimos. O sea, subiste en ese concurso, ¿cuánto tiempo estuviste dentro de él? Fueron aproximadamente dos meses y medio, más o menos. Dos meses y medio y quedaste dentro de las seis finalistas, ¿cierto? El top seis. Bien, muy bueno. Orgullosamente mexicana, gracias a Dios, este, compitiendo con muchas chicas que eran de otras partes, ¿no? Cubanas, puertorriqueñas y en el top seis, las cinco que quedaron cantaban reggaetón y yo, afortunadamente, llegué al top seis después de miles de chicas que hicieron el, 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 pues, el casting, orgullosamente representando la música regional mexicana. Claro, debes de sentirte orgullosa, ¿no?, por ocupar ese lugar, pero cuéntanos cuáles serán tus planes después de ocupar este lugar, el sexto lugar, además de que tú sabes que la, la canción regional mexicana hace falta a esa figura femenina, por lo general, lo que abarca, pues, ya sabes. A ustedes no les hace falta la mujer que cante y que, y que represente, pero por supuesto. Echarnos el tequila y con la amiga y la canción. Sí, sí. Gracias a Dios hay mucho regional, pero son puros chicos por el momento, casi puros hombres, este, hayan otras, este, mujeres que, que, que están luchando también por estar en el género, pero gracias a Dios, Dios me dio esta plataforma y esta oportunidad de seguir trabajando en lo que es la música regional y yo orgullosamente como mujer y, y pues, con todo, ¿no? O sea, que hay que seguir, los proyectos que vienen es seguir trabajando, estamos trabajando en los primeros sencillos, este, vienen temas inéditos, tengo canciones que, que yo también escribo, soy compositora, este, y hago otros temas también de otros colaboradores más y muy contentas y es que esperan, yo creo, el primer sencillo para las géneras, Dios que. ¿Cómo te sentiste dentro de esa competencia cuando la mayoría de los géneros ahorita que apoyan, obviamente, como ya lo mencionaste, es reggaetón y tú, sin embargo, te fuiste por lo regional mexicano? ¿En algún momento sentiste como que la gente te aceptaba un poquito más, menos, por lo que está de moda o tú seguiste defendiendo tus raíces? Yo, yo defendí mi género, desafortunadamente, me hubiese encantado estar en la final y yo creo que a mucha gente le hubiese gustado ver el regional en la final, en vez de casi pura música de reggaetón, se respeta, me gusta la música de reggaetón, sé hacer el género del reggaetón también, este, lo he trabajado, pero lo mío, lo mío, pues, son mis raíces, como dices tú, y, y bueno, si llegamos hasta ahí, yo creo que un lugar es un número nada más, para mí. Claro, claro, independientemente, ¿no?, del lugar en el que tú hayas quedado, yo creo que, que lo más importante es, es esa esencia que tú tengas, esa meta, esa pasión por la que tú tengas, yo creo que eso es lo que nos hace ser en esta vida, y si esa es tu pasión, es lograrlo, ¿no?, porque hay diferentes géneros, obviamente, ¿no?, y cada cual tiene su historia, tiene su raíz, y independientemente de lo que esté de moda, yo creo que lo regional es lo que nos caracteriza, caracteriza a nosotros como mexicanos, ¿no?, especialmente. Yo tuve, tuve una gran, una gran ventaja en lo que fue el show, o un gran, una gran virtud que Dios me dio, que es el intérprete, entonces ser un intérprete no es fácil, hacer que, bueno, en una de las ocasiones tuvimos la oportunidad de, cada, cada semana invitaban a un artista, ¿no?, que tuvimos a Poncho Lizárraga, tuvimos a Aldaza, tuvimos a, este, Natalia Jiménez, y un día Aldaza dijo algo, dijo, ¿sabes qué es lo que se necesita para ayudar a la gente?, dijo, me pusiste la piel, así, y eso quiere decir que me llegaste, entonces esa era mi llave, te explico, a lo mejor no todo, no soy una cantante perfecta, ¿verdad?, una voz dulce y melodiosa, pero el interpretar, yo me como una canción y me la meto aquí, me meto en el papel, entonces eso fue lo que a mí, de verdad, me, me ayudó, yo creo, a llegar hasta, hasta donde digamos. Claro que sí, porque una cosa es ser cantante, como lo mencionaste, y otra cosa es ser intérprete, y que la puede, la que la gente pueda sentir, que tú puedas transmitir lo que estás cantando, porque a lo mejor yo me puedo, me puedo parar y puedo cantar una canción, pero no lo estoy sintiendo, no lo puedo transmitir, y sin embargo tú lograste hacer eso, entonces quizá eso fue lo que el público hizo que te apoyara más, que la gente se identificara y que como tú dices, necesitamos una mujer que nos represente y que diga, oye, ¿dónde está el tequila y que me saquen el mariachi y se la dedico? Claro que sí, claro que sí, tuvimos un tema que, sumamente orgullosa nos dieron, que fue de Paquita la del Barrio, Rata de dos Patas, que la hicimos muy a mi manera, sin perder el estilo o su esencia de Paquita la del Barrio, y fue un hitazo, o sea, a mí todo el mundo me ve y, Rata de dos Patas, me pone muy contenta, va a ser uno de los covers, les adelanto aquí la primicia que va a ser uno de los covers que voy a grabar, porque sinceramente es una canción que me identifico bastante, dentro de lo que tú dices también la esencia de tener tu interpretación, también pueden ver dentro, en las páginas de YouTube, donde están los comentarios de los jueces, aparte del Daza, Daddy Yankee, que fue nuestro productor ejecutivo, también me dijo lo mismo, me dijo, sabes que es que tú transmites, y lo que tú transmites es tan real, que me meto en tu papel, en tu sentir y me lo creo, entonces me dijo, ok, esa es mi clave, esa es mi herramienta, y por eso es que tomé el paso y la decisión de que, a pesar de tanta música de reggaetón y que lo puedo hacer, dije yo, no, lo mío es cantar. Claro, yo creo que siempre, perdóname, yo creo que uno siempre tiene que seguir ese feeling, eso que te viene desde dentro, eso que le llegue a la gente, que haga vibrar, porque hay esa conexión entre cantante y público, y de eso se trata, hacer esa sinergia, y bueno, nunca pierdas lo que tú realmente quieres, en este ambiente es muy competitivo, es a veces difícil llevar tu propia personalidad, porque detrás de eso hay mucha gente que te maneja, pero como Shakira, por ejemplo, Shakira, ella llegó a donde está por esa pasión suya, porque ella siguió lo que ella quería, ella le manejaba una imagen, obviamente, pero no pierdas, no pierdas. No, eso nunca, sobre todo la sencillez, la sencillez, la humildad, el saber que tienes que tener los pies bien puestos sobre la tierra, bien bien puestos, porque una vez que te subes a la nube, no. No, y aparte, esta es una carrera muy efímera, o sea, cuando estás arriba, o sea, todo es bonito y perfecto, pero a veces, así como llegaste, así te caes, pero dime una cosa, Anaísa, que entre nos. Esa canción, esa canción, de rata de dos patas, ¿va dedicada por ahí a alguien específico? Así como que le echaste más sentimiento porque te llegó. Fíjate que era curioso que casi todos los temas que me dieron, eran contra ellos, eran contra ellos, y pues, ¿qué le hacía yo? Yo tenía que hacer mi trabajo. Pero no creo que se hace mi pregunta, ¿iba dedicada a alguien específico? Pues sí, hay alguien que a lo mejor puede decir que me sirvió sacar ese fuá que traía adentro. Te sirvió. Y jaló, ¿no? Jaló, porque, pues, se reconoce que sí, si tú traes también, aparte del sentimiento de algo que te han hecho, y luego sacas esa canción, aprovechas el momento para mentarla y sacarlo y dejarlo ahí, ¿no? Sí. Claro que sí. Es un buen comienzo, ¿no? Con esta canción. Buenísimo. Que ya se queda para la historia, además, como un himno hacia los hombres, ¿no? Para nosotros las mujeres, ¿no? Y en ese momento, Gladys, ya casi se nos termina el tiempo, pero platícanos tus planes próximos o la gente donde te puede buscar, donde te puede seguir en tus redes sociales, para que sepan un poquito más de ti, ¿qué va a seguir después? Pues, viene, como les repetí ahorita, el, el, las primeros seis sencillos que vienen en camino, vienen calientitos, donde vienen canciones inéditas, lo repito, canciones como es Rata de dos patas y alguna otra canción más que también va a ser cover, este, y pues bueno, viene mucho, mucho, mucho por, por enseñarle a la gente que es lo que, lo que está esperando porque ya me dicen, ya ha sacado, ya vamos, ahorita seguimos, este, en presentaciones, estuvimos en Prendiendo Nuestro, estuvimos en, pues, JLT con entrevista con Mobiliarios, y, y seguimos, ¿no? cosechando y trabajando, porque si te quedas parada, nada nos va a quedar del cielo. ¿Quieres alguna fecha ya para lanzar? Eh, no, todavía, todavía no, probablemente sale la canción primero, y seguimos trabajando en el video, que va a ser grabado, si Dios quiere, en Los Ángeles, California, este, pero, ahí vamos, yo lo voy a tener más, síganos en mis redes sociales Gladys Ruiz, en YouTube también, pueden ahí darle like a los videos, muy buenas canciones que de verdad me tocaron cantar en el programa. Y sigue así, pues, muchísimas gracias Gladys por tu tiempo, por la entrevista, te dejamos, te deseamos todo el éxito del mundo. Espero ir pronto para allá. Claro que sí, sí, cuando gustes. Cuando gustes, bienvenida, ahí estás con nosotros también. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, mucha suerte. Muchas gracias, y seguimos porque dura el norte para ti, porque nos hace falta una vieja que dé con todo. Claro que sí, así que no se puede perder esta entrevista, así como muchas otras más, también lo vamos a dejar en las redes sociales de La Sufragista, para que nos sigan ahí y puedan verla cuantas veces quieran, por si se la perdió. Con ustedes, Berenice de la Cruz. Y Carla López. Para tu DN, 1220 AM. Gracias, La Sufragista. Chao.